Bienvenidos a la ceremonia de suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Fuero Militar Policial. Tenemos esta tarde el proyecto de contacto en la mesa de autor con la presencia del señor doctor Víctor Ticón Acostigo, presidente del Poder Judicial, y el señor general de privada Juan Pablo Ramos Espinosa, presidente del Fuero Militar Policial. Del mismo modo, en esta sala de embajadores nos acompaña el general TNP Julio Bueno Tirado, presidente de la Fiscalía Suprema Militar Policial, el Centro de Altos Estudios de Justicia Militar. Del mismo modo, el mayor general PAP, Arturo Chiles Ferrer, local supremo del Fuero Militar Policial, el general TNP Emilio Arce de la Torre, fiscal supremo del Fuero Militar Policial, por parte del gobierno judicial, doctor Roger Algo Samante, jefe de las intercesores de la Corte Suprema. Para la decisión de la ceremonia, se da la lectura de la parte pertinente de la resolución administrativa número 040-216, a cargo del doctor Luis Alberto Miracazas, secretario general del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Señor presidente, resolución administrativa de la presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial número 040-2016, NIMA 21 de abril de 2016, visto el informe admitido por la responsable de la Oficina de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales del Poder Judicial, por el cual remite propuestas para celebrar un convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y el Fuego Militar Policial. En referido al convenio, tiene por objeto la realización de actividades académicas y de capacitación, que, en ese sentido, a más partes se comprometen al desarrollo de las actividades con la finalidad de coaguluar el cumplimiento de los objetivos institucionales de cada una dentro del ámbito de sus efectivas competencias. Es importante para el Poder Estado organizar las actividades que coagulguen al representamiento de jueces y personales oficiales. Por lo siguiente, se asuelve aprobar el Podemio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial del Perú y el Fuego Militar Policial, el cual consta de 11 tablas y será subido por el Presidente de este Poder Estado. A continuación, se procederá con la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y el Fuego Militar Policial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a proceder ahora con el intercambio de los fólderes de los ejemplares de este convenio firmado entre el Poder Judicial y el Fuego Militar Policial. Invitamos, por favor, a los integrantes de la Mesa de Honor. Vamos a hacer una toma más de esta ceremonia de firma y convenio con los señores integrantes del Fuego Militar Policial y luego vamos a recibir un breve ágape en honor a esta ceremonia de firma y convenio. Muchas gracias.